¡Suscríbete al canal! Los triciclos tienen tres ruedas para andar Enfilando hacia la plaza, por la vereda, por la vereda Agrupados o en hilera, los triciclos van a pasear Esquivando las baldosas, levantando polvarelas Van los grandes de la carrera, saludando a la vecindad Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas, tienen tres ruedas Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas para andar ¡Tricicleada! ¡Reparada! ¡En sus puestos! ¡Listos ya! Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas, tienen tres ruedas Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas para andar De la casa a la panadería Va y viene, ¡cuánta energía! Gira el triciclo de María Mientras la mira su mamá Miren cómo anda ese valiente Y eso que le faltan los dientes ¡Dale, que dale con la bocina! Desde el clausco hasta la esquina Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas, tienen tres ruedas Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas para andar Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas, tienen tres ruedas Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas para andar Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas, tienen tres ruedas Los triciclos, los triciclos Tienen tres ruedas para andar La 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 ¡Suscríbete al canal!